Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 22 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman, él termina la entrevista con los trabajadores sociales y al salir de nuevo a la sala, Seher le pregunta qué pasará ahora. El abogado responde que han dejado una buena impresión a la psicóloga. Si todo sale bien, Yusuf estará de regreso mañana. Seher por fin sonríe. Sujal sube a la habitación de Iqbal y le cuenta que su increíble plan no ha funcionado. Yusuf regresará mañana. Iqbal le pide que no se preocupe, ese niño no volverá a casa, ella no lo permitirá. En la noche, Yaman va a la habitación de Yusuf en donde encuentra a Seher tendiendo y arreglando su cama. Seher recibe una llamada de Selim y le cuenta la buena noticia. Selim responde que no sabe si alegrarse o no. Pudo haber aprovechado la oportunidad para contar quién es Yaman realmente y obtener la custodia de Yusuf. Seher dice que Yusuf no solo la necesita a ella, sino también a su tío. Yaman la mira con asombro y le dice que ya está listo el pedido de los juguetes que quiere para Yusuf. Neslihan también le informa que el pastel de Yusuf ya está horneado. Seher sonríe y baja a la cocina. En el refugio para niños, los niños que molestan a Yusuf intentan quitarle la pañoleta de Seher. Yusuf lucha con todas sus fuerzas hasta que Sera entra a la habitación y se da cuenta. Ella les ordena a todos que vayan a la cama. Sin embargo, no se ha dado cuenta de que ha dejado las llaves de la casa sobre la mesa de Yusuf. El pequeño las mira fijamente. Seher está terminando de preparar la torta para la bienvenida del pequeño. Ya es tarde en la noche y Yaman le pregunta por qué no se ha ido a dormir. Seher responde que quiere tener todo listo para mañana. Yaman recibe una llamada y su rostro cambia completamente. Al colgar, él le da la mala noticia a Seher. Les han negado a Yusuf. Ambos van al estudio y Yaman comienza a botar todas las cosas al suelo. Seher le pide que se tranquilice. Debe calmar su ira, ya que un niño los está esperando y no pueden decepcionarlo. Deben pensar en qué hacer. Yaman molesto grita que lo deje solo. Seher no tiene otra opción que obedecer. Ella solo piensa en que lo mejor que puede hacer por ahora es orar, así que lo hace mientras las lágrimas recorren su rostro. Al día siguiente, Seher entra a la habitación de los niños y no encuentra a Yusuf. Ella lo busca por toda la casa hasta que ve las llaves colgando de la entrada. Vemos que Yusuf está escondido muy asustado debajo de unos arbustos en un parque. Él sale de allí y camina por un rato hasta que encuentra un pequeño gato abandonado y decide llevarlo con él. Seher entra a la oficina de Yaman sin importar qué. Ella le pregunta qué es lo que harán ahora. Deben actuar. Pueden apelar al caso, pero Yaman no dice nada. Ni una sola palabra sale de sí. Seher sale de la oficina. Yusuf encuentra algo de pan y agua para darle al gato. Luego lo pone en una caja y sigue caminando. De repente, Yusuf cruza una calle y por muy poco es atropellado por un auto. Quien lo ha salvado es Kiraz. Después de la muerte de Osman, la tía de Ali ha ido a casa y se ha hecho cargo de todo. Ella junto con Begum botaron a Kiraz de la casa sin el consentimiento de Ali. Kiraz también anda sola en la calle y sin hogar. Ella salva al pequeño Yusuf y le pregunta si ha ido allí solo. Yusuf asiente. Kiraz no sabe qué hacer. Ella solo le pide que la tome de la mano para ir a otro lugar. Ellos toman asiento en una banca y Kiraz solo tiene para ofrecerle un dulce. Ella le pregunta quién es su familia y Yusuf responde que son su tío y su tía. De hecho, los estaba buscando. Acaba de escapar de un refugio, pero no sabe cuál es la dirección de su casa. Kiraz le dice que eso no es correcto y lo mejor será que lo lleve de nuevo a ese refugio. Yusuf le dice que no regresará a ese lugar. Lo único que quiere es estar con sus tíos. Ellos continúan caminando y Yusuf tampoco permite que Kiraz llame a la policía. Él le pregunta a ella en dónde vive. Kiraz responde que ahora no tiene casa, pero solo necesita encontrar un trabajo pronto y lo resolverá. Cuando tenga su negocio, él y sus tíos serán sus primeros invitados. Yusuf sonríe y dice que sí. Ellos llegan a un parque. Kiraz le pide a Yusuf que juegue allí por un momento mientras ella le compra algo más de comer, ya que no puede solo comer dulces. Yusuf se sienta en uno de los juegos. Kiraz camina un poco y toma su teléfono para reportar la desaparición de un niño. Ella da la dirección y unos minutos después regresa con un pan. Ella camina hacia Yusuf, pero de pronto ve a Ali caminando por esa zona. Ella no quiere ser encontrada, pues está evitando problemas con quienes no la quieren en esa casa. Kiraz ve que un par de policías llegan al parque y a lo lejos le desea a Yusuf que encuentre a sus tíos y sea muy feliz. Ella se va corriendo. Los policías entran al parque, pero tan pronto Yusuf los ve, sale corriendo. Yusuf corre muy rápido hasta que es detenido por un hombre extraño. Este hombre le dice que si está perdido lo puede ayudar y solo tiene que confiar en él. También le muestra fotos de otros niños. Yusuf se deja convencer. Toma la mano del hombre sospechoso y se va con él. Al mismo tiempo Kiraz ve que en una sastrería buscan a un empleado. Ella entra y habla con el sastre para solicitar el empleo. El hombre la mira y le dice que aunque no tiene experiencia le dará una oportunidad. Él le ordena ir a la parte de atrás y comenzar a organizar el almacén. Kiraz le agradece y entra. Este hombre en realidad tiene malas intenciones. Él espera a que Kiraz entre y cierra la puerta del negocio. Ali pasa caminando por la misma calle ya que desde la comisaría le están ayudando con la ubicación de Kiraz por su teléfono. Él mira el anuncio de empleado y aunque el negocio está cerrado mira por las ventanas esperando encontrar algo. El hombre entra al almacén y cierra la puerta. Kiraz le pregunta qué está haciendo y él solo se acerca con una sonrisa malvada. Kiraz está en problemas. Por su parte Yusuf ha sido llevado a la fuerza a un edificio vacío. El hombre lo ha dejado de tratar amablemente y lo tira dentro de una habitación fría donde luego cierra la puerta. Este hombre hace una llamada por teléfono diciendo que ha encontrado al pequeño con la mirada más inocente de todas. Una mirada que al pedir dinero los hará ricos. Yusuf solo toma la pañoleta de su tía y se sienta en el suelo mientras llora. Yaman y Seher han ido juntos al refugio a visitar a Yusuf. Zera les ha dado la mala noticia de la desaparición de Yusuf y les dice que la policía hace todo lo que puede. Yaman llama inmediatamente a Nedim y le dice que Yusuf no está. Quiere que llame a todos los grupos, mafias, pandillas y a todos los que puedan saber sobre su paradero. Esta vez no mostrará misericordia con nadie. En la sastrería Ali logra escuchar los gritos de Kiraz pidiendo ayuda. Él entra rápidamente, abre la puerta del almacén y no duda ni por un segundo en tirar al hombre al suelo y golpearlo sin cesar. Es Kiraz quien debe pedirle que se detenga. Ali solo le pregunta si está bien. Yaman y Seher reciben una llamada de la policía quien les informa que recibieron un informe sobre un niño que tiene la misma descripción que dieron de Yusuf. Ellos van al mismo parque en donde los policías buscan al pequeño. Siguen las pistas pero no dan con su paradero. Nedim llama a Yaman y le dice que tiene información sobre un hombre llamado Atar. Es alguien que secuestra niños y los usa para pedir dinero en las calles. Según sabe acaban de adquirir a un niño nuevo. Al parecer se trata de Yusuf. Yaman lleno de ira ordena que le envíen la dirección de ese hombre y sale de allí con Seher. Yaman recorre varios lugares por la zona que le dijeron. Enfrenta a varios hombres preguntando por Atar pero todos dicen que no lo conocen. Yaman se cansa de esperar y golpea a un hombre tan fuerte que hace que él diga el paradero exacto de Atar. Después de tener la dirección sale y sube a su auto. Sin embargo no deja subir a Seher y le ordena que regrese a la mansión. No sabe lo que enfrentará y prefiere ir solo. Él se va y Seher decide llamar a la policía para reportar el secuestro de Yusuf. El capítulo termina con Yusuf. Atar entra al cuarto frío en donde lo tiene y le dice que su nuevo tío adoptivo está esperando por él para hacerlo trabajar. Atar toma a Yusuf en sus brazos y a la fuerza lo saca de la casa para ponerlo dentro de un auto. Sin embargo justo antes de encender el auto Yaman llega y se baja del auto. Él toma a Atar del cuello, lo baja del carro y lo golpea sin piedad en el suelo hasta dejarlo inconsciente. Yusuf abre la puerta del vehículo y llama a su tío. Solo de esta forma Yaman se calma, deja al hombre en el suelo y abraza a su sobrino. Ellos escuchan las sirenas de la policía aproximándose y Yusuf le pide que no permita que se lo lleven. Yaman lo toma, lo sube al auto y le dice que irán a un lugar en donde no los encuentren. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.